El Colegio Concertado de la Inmaculada ha celebrado este viernes dos momentos importantes para este centro educativo bajo el nombre Misioneros de la Paz. Estos hechos que se conmemoraban son la llegada hace 138 años de las misioneras de la Inmaculada Concepción a África y el Día de la Paz y la No Violencia. En esta fecha tan señalada, el alumnado se ha reunido en el patio del colegio para festejar de forma conjunta dos eventos en el que han participado todos los cursos. La directora del centro, Ana Valero, ha explicado que este se trata de un día muy importante para el colegio. Celebramos un día muy muy especial para el Colegio de la Inmaculada. Hemos unido fuerza, tenemos un programa, el reto dedicado a las emociones y con él hemos trabajado la parte de la paz y también tenemos aquí también las representantes de reto y las representantes de pastoral porque hemos unido también un día esencial para nosotros que es el Día de las Misiones Concepcionistas. Entonces hemos unido el acto llamado Misioneros de la Paz. Eso es lo que vamos a celebrar. Hemos tenido una serie de actividades previas del programa reto y también de pastoral. Asimismo, Ana Lloret, coordinadora del programa reto, ha explicado en qué han consistido estas actividades del Día de la Paz y la no violencia. Nosotros hemos hecho un campo de la paz donde veréis que hay amapolas y en las amapolas, como podéis ver, hay cosas que le alegran a los niños y otras cosas que no le alegran tanto. Y entonces lo que van poniendo ahí es la amapola y la han ido pegando todos y ahora saldrán también a poner las últimas. Por otra parte, la coordinadora de pastoral, Raquel Raposo, ha comentado cómo se ha trabajado el aniversario de la llegada de las misioneras de la Inmaculada Concepción a África. Hemos tenido unas conexiones en los buenos días con otros colegios de la Inmaculada Concepción, con Morón, Algeciras, Ceuta y Agramundo y Zaragoza. Entonces en ese momento hemos recordado este día tan importante que es para nosotros, aparte de las actividades que hemos hecho y conjunto con reto. Por otro lado, Ana Valero ha explicado que este viernes se ha llevado a cabo una inauguración muy especial. Estamos inaugurando también la loneta, que si la veis arriba, hoy la estamos estrenando, inaugurando también con motivo de esa gran celebración del 27 de enero. La imagen que veis es la fundadora, Madre Alfonso Cabín, y queríamos que el patio de recreo de los niños, un patio que es muy emblemático y muy nuestro, estuviera identificado con su nombre y sobre todo bajo la protección de Madre Alfonso, que es la que está en la lona. Y veis también ahí el año. Desde 1886 tenemos presencia aquí en Ceuta. El acto ha comenzado con una canción preparada por el alumnado de infantil para continuar con la lectura de un manifiesto por la paz y la no violencia. Seguidamente, varios de los alumnos han terminado un mural de un campo lleno de amapolas que se ha ido realizando durante la semana. El alumnado de sexto de primaria también ha participado con un decálogo sobre la tolerancia. Y para finalizar, todos los presentes han bailado la canción de Chayanne, Madre Tierra, para poner el broche de oro a una gran jornada. ¡Gracias! ¡Gracias!